Hola chicos, bueno, hoy vamos a empezar con una nueva sección en el canal que se va a llamar Mi Verano y bueno, es una sección que os he hablado en las compras de Apan Scrap de mayo y en la entrega de mayo así que pues, tenía muchas ganas de enseñaroslo no va a ser un taller online ya que tengo el álbum hecho ya entonces pues, sí que os voy a decir todos los materiales y todo pero ese será el capítulo 2 y este es el capítulo 1 que va a ser el Summer Daily que a ver, si Navidad tiene December Daily, verano, pues Summer Daily es una cosa, una invención mía, ¿vale? me siento importante y nada, eso, vamos a empezar con el Summer Daily y este es el capítulo número 1 el capítulo número 2 será pues enseñaros el álbum, el mini álbum Mi Verano y así vamos a ir avanzando más o menos cada viernes a partir del 20 de junio el 20 de junio es viernes, no sé si lo incluiré depende lo que haga si tengo algo importante o algo y pues cada viernes grabaré el vídeo y a lo mejor pues lo subo el sábado o el domingo, no lo sé o intentaré subirlo el viernes y luego pues por la tarde para que esté subido por la noche o algo así entonces bueno, vamos a empezar igual que en el Summer Daily tengo una cajita con todos los materiales pero es que algunos los tengo por aquí, ¿vale? entonces los voy a ir sacando de aquí primero tengo unos pañuelos para pues ir limpiando las cositas un pincel con esto que aquí pues voy a ir vistiendo la cola para algunas cositas una perforadora de círculo normal y corriente de los chinos una lima unos stickers estos stickers los tenía del año pasado por eso veréis que están que pues faltan algunos y eso estos stickers de My Mindset de la colección Park Street Park Market Street unos V.I.Q.s de la colección Hale Swap Hale Swap que no sé si es una marca una colección no tengo ni idea porque es una marca nueva pero bueno es que son unos V.I.Q.s preciosos, preciosos, preciosos después tendría cuatro sellos este que lo compré el año pasado que estos son unos politos unos heladitos después este que bueno son los helados son de Imaginés estos también que pone Perfect Vacation de Imaginés y este que pone Shanshin también de Imaginés y estos son de Bubuni no son especialmente para verano pero bueno cualquier florecita o el pajarito los puede usar perfectamente para verano después como elementos básicos tinta de doble cara tinta de doble cara gruesa para darle volumen después como tintas la tinta Memento negra la de Colorbox de colores la Distress de Berguin Bau y la Distress Picket Raspberry un bloque acrílico el Pigmenty Sink la azul como washi tapes tendría la de Corazoncitos una de Corazoncitos una que simula una cremallera de topitos con el fondo rosa y los topitos blancos y de botones y también esta que es de Caritas supermona después tendría como alfabetos estos dos este es de la Mac October Afternoon de la colección Land and Sim y este es de la colección Simple Stories de la colección Summer Paradise Paradise como se diga vale después tendría esto que es una plantilla para hacerle los agujeros no es que lo voy a usar es una plantilla para que los agujeros salgan en paralelo y rectos y después tengo que un sofre con distintas truculaciones en distintos papeles que las hice con la Big Shot cuando pude hacerlas con la Big Shot porque yo no tengo la Big Shot entonces pues las tengo en este sorecito después Carstock Carstock vamos a necesitar esto que sería como acetato pero decorado pero no llega a ser acetado tampoco y es de la marca Trade Paper y después ya papeles bueno aquí están a ver que aparte están aquí están los papeles que tengo yo que os voy a ir enseñando estos dos ya los tenía así que pues no me acuerdo ah bueno este es de Topark y este es de Bella B V LD este de Bella de V LD o algo así y este es de Topark pero las colecciones ya sí que no me acuerdo no me llega para tanto la memoria después este también lo tenía es de Topark de la marca Herano después esto es un trocito del acetato ese después esto pues ya lo tenía también que no me acuerdo la marca ni nada y después a ver estos dos ya los tenía que no me acuerdo de nada de ellos a ver es que lo mejor es la basura este no es vale espera a ver eh sí este por ejemplo es de la marca Simple Stories de la colección DIY Boutique y este es de Toga vale después ya los que quedan ya son de la colección de una colección de papeles que os la tengo que enseñar así que voy a cogerla es esta colección que pues se llama Summer es de la marca American Craft ¿no? sí la marca que American Craft la colección Summer y nada súper bonita súper preciosa y pues aquí están los papeles que voy a usar que son restos del álbum y nada este sería mi December Daily espero que os haya gustado en el ya sabéis que en el siguiente capítulo os mostraré el álbum en mi álbum en sí y nada espero que os haya gustado comentad suscribíos y nos vemos en la próxima adiós y gracias y y y y